De siete personas investigadas por la muerte del padre de un ex regidor de la Junta Distrital de Cenoví, dos permanecen detenidas, dentro de estos un extranjero, según informó el general de la plaza, Neidy Pérez Sánchez. Los oficiales investigadores hasta el momento han entrevistado unas siete personas, de los cuales hay dos que están detenidos para fin de mitigación con relación a ese hecho. Bueno, dentro de las personas que han sido entrevistadas hay extranjeros, de nacionalidad haitiana, dos de ellos están detenidos con relación al caso. Ese caso ha sido investigado, ya el Ministerio Público fue apoderado de la pesquisa que han realizado los investigadores con relación a ese caso. Así que es un caso que continúa abierto, sin embargo, ya el Ministerio Público tiene el control de ese caso. NTN y Dalmis Areas